¡Gracias! Y como si estuvieran muy cerquitos de nosotros Incluso ¡Los escucho reírse! ¡Esto es fantástico, doctor! ¡Hola! ¡Hola! ¡Nosotros Somos Cien ¿Qué está haciendo? ¿Habrán visto sitios de cuello río por aquí? ¡A ver! ¡Usted, señor! ¡Levante la mano! ¡Usted, señor! ¡No! ¡El de los lentes! ¡Ese de lentes! ¡No el otro de lentes! ¡La otra mano! ¡Mmm! ¿Y usted, señora? ¿Qué trae en la bolsa? ¡Cualquiera de las dos! ¡No lo sé! ¡La estoy mirando a las dos, eh! ¡No colaboran, señor! ¡Lo está viendo! ¡Es una típica señal de que están escondiendo algo! ¡Usted debe hervirlo! ¡Véanlo! 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 ¡Contrólete! ¡Ahí está, doctor! ¡Ahora lo entiendo! ¿Qué cosa entiende? En la tradición sexta, el cisne simboliza el amor verdadero. Los dioses Dagda y Boana tuvieron un hijo, Angusso. Él se enamoró perdidamente de una doncella que vivía en el lago, pero que al cabo de un año se transformaría en un cisne. El joven príncipe, no pudiendo aceptar la pérdida y la defamada caer, también se transformó en un cisne para estar con ella para siempre. En la mitología griega, ¡Deus! ¡El más poderoso de todos los dioses! ¡De esos viejos! Le gustaba transformarse en cisne, así fue como se lo fue Leda. ¿No le puedo creer, doctor? ¡Aleya! ¡Es la princesa de Star Wars! Pero, de la mitología griega, ¡Leda! ¿La conoces? No, pero es interesante. Zeus estaba aburrido en el Olimpo, así que decidió, como quien no quiere la cosa, descender en forma de cisne para poseer a la bellísima Leda que justamente iba caminando por la Europa. En esta reunión surgieron cuatro hijos, dos mortales y dos inmortales. Pero usted sabía, doctor, que en el cielo hay un cisne gigante... Espera, ¿dónde? 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 Se puede ver durante la noche. A ver, ¿cómo es esto que sólo se puede ver durante la noche? ¡Así es, doctor! ¡La constelación del cisne! ¡Cygnus! La constelación del hemisferio norte que atraviesa la Día Láctea. Así como la cruz del sur, pero del norte. ¡Muy bien! Tiene más de 200 estrellas, de las cuales muchas de ellas albergan distintos planetas. La más luminosa de ellas, Deneb, es una supergigante blanca. ¡Casi tan interesante! ¡Como encontrar un par de cisnes de cuello negro! ¡Es que tuve una buenísima idea! ¿Qué le parece que invitamos a los cisnes de cuello negro? ¿Nos quieren ayudar a buscar los cisnes de cuello negro? ¡Sí! ¡Por favor, no fuerte, para que me acepten! ¡Sí! ¡Acepte y no lo escucho! ¡Ya! ¡Está bien! ¡Sigamos haciendo ciencia! ¡Fantástico! ¡Excelente! ¡Acompáñennos por este costado hacia el interior! ¡Para recibir instrucciones científicas! ¡Eso! ¡Síganos con mucho cuidado! ¡No queremos perder a ningún ejemplar! ¡No! ¡Síganos! ¡Síganos! ¡No queremos perder a ningún ejemplar! ¡Meeltas! ¡No queremos perder a ningún ejemplar! Reclama por los bosques, las aguas, el aire, los cisnes. Reclama por los bosques. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!